Un proyecto incluyente para dar continuidad a los programas y lograr la búsqueda de nuevos liderazgos será el sello que imprima en la Universidad de Sonora Heriberto Grijalva Monteverde, rector electo para el periodo 2009-2013. Luego de conocer el fallo de la Junta Universitaria, él aún vicerector señaló que de su proyecto destaca el hacer que la institución esté más presente en la ciudadanía a fin de incidir, ayudar y aprender de la sociedad, pues la unizón es un todo de la comunidad. Se le estamos llamando un programa de vinculación en dos vías, porque la idea es salir, trabajar con los honorenses, trabajar con sus problemas, ayudar a solucionarlos y nosotros aprender de la sociedad, retroalimentarnos, nutrirnos de eso para poder tener actualizados permanentemente nuestros planes de estudio, tener actualizado nuestro quehacer en investigación. Señaló que tomará en cuenta las propuestas de los otros 15 candidatos que se registraron en la elección, pues lo importante es buscar nuevos liderazgos para que las ideas no queden en papel y en el discurso. Tiene que ser, la parte más fácil es analizar las coincidencias de las comunidades, yo voy a estar llevando este plan de trabajo que presenté, enriqueciéndolo con los demás candidatos, con lo que se comenta, llevándolo a las comunidades, plantear cuáles son las prioridades de cada uno de los departamentos, cada uno de los departamentos son como si fueran escuelas. Grijalva Monteverde cuenta con 20 años de servicio en la institución, actualmente es vicerector de la Unidad Regional Centro, y ha desempeñado otros cargos, entre ellos el de director de la División de Ingeniería. Es también profesor del posgrado en Polímetros y del Departamento de Ciencias Química Biológicas. El rector número 15 en la historia del alma mater tomará posesión del cargo en ceremonia especial a efectuarse el próximo 16 de junio ante el Pleno de la Junta Universitaria, Estudiantes, Académicos y Sociedad en General. Su periodo concluye el 15 de junio del 2013. Brenda Hernández, Noticias Telemax.